No entiendo a lo, no lo puedo entender Vivo aislado del mundo, es mi vida y así soy yo Me he buscado a mí mismo y no me logro encontrar Que he venido a este mundo, cual es mi sitio y mi lugar Y ahora completo, porque soy así Es que no estás ya conmigo